¡Vuelta en el aire! Brown, solo, otra vez Amado, low Amaga el pase, arriba flotado con tablero dentro Pudo corregir Silva por tres, nada Johnson La tocó el hombre de las ánimas, por eso no se cobró la vuelta a territorio propio ¡Solo ahora, Roque Johnson! Y si se puede cruzar el balón mejor, rápida circulación del campanil ¡Qué rubio! Arriba, adentro Y sin darnos mucho cuenta Despegado y ahora todo, tapón de parte de Johnson En cuanto a masa muscular y ahora Rakim Brown, el Amagui pasó de largo nomás el defensor del campanil Kevin Rubio busca penetrar, prefirió dejar a Vergara Él se va ¡Carrasco! Carrasco aquí quiere salir, se la da Mérida, no, prefirió la personal, arriba y adentro Arriba y adentro de Puerto Rivero también A favor de la Universidad de Concepción, por ejemplo Triplazo de Amado Caraboni Dijo que no Low Para la entrada, Micucci Notable Pero Evandro Orteaga Afuera para Micucci A veces la bomba, prefieres Perronco, pero... Ah, bueno, el pican-roll notable de parte de Micucci con Low Con el marcador 89 para la Universidad de Concepción, 86 para Las Ánimas Despedimos la transmisión del LM Chile.tv para este partido de nuestra Liga Juga Bet-Baisacina-Yan Kiwi ¡Carrasco! ¡Carrasco!